Bueno, nos encontramos el 25 de mayo nuevamente en el Arañado, el lugar que nos encanta estar cada una de estas fiestas provinciales de la tradición y hemos disfrutado enormemente de esta fiesta. Pero sobre todo hemos disfrutado de la jineteada, porque fue una jineteada realmente bárbara. Rubén, vos, todo tu equipo, se han esforzado muchísimo y han tenido como premio este reconocimiento a la gente, importante porque, bueno, se culminó obviamente con el broche de oro en donde hasta la última, que hasta terminó con vuelta de honor con Álvaro Rebol, el jinete de las varillas. Bueno, ver realmente cómo se manifiesta esta organización y cómo se manifiesta esta alegría que tiene el pueblo con esto algo tan lindo como es la jineteada. Sí, hola, buenas tardes. Realmente, bueno, es una emoción muy grande la que sentimos en este momento haber culminado la jineteada de la 81 edición de la fiesta provincial de la tradición gaucha. Primero y principal que, gracias a Dios, no hemos tenido ningún golpeado fuerte, que no es cierto, han sido golpes que, bueno, ha tenido que intervenir el médico. Quiero agradecer especialmente a todos los tropilleros que han traído los mejores reservados. Realmente, la jineteada salió muy linda. El broche de oro, estuve hablando con los jurados, no sabían quién ganaba, porque había cuatro jineteadas que eran sobresalientes y eran dos premios. Así que, y bueno, agradecer a toda la gente que nos acompaña en esto, porque sin la compañía de gente de que esté apoyando esta fiesta es imposible hacerlo. A toda la gente que colabora desde afuera, que quizás no se ve. Y por ahí, una especial mención que iba a hacer a mi viejo, que siempre nos está apoyando desde afuera, ya que él padece un problema en la vista y no puede estar presente, pero siempre nos apoyan todos. Y bueno, de más está decirle agradecer al público. Hoy, realmente, la fiesta del arañado tomó un color como ella se merece. Había muchísima gente, no sé la cantidad, pero bueno, estaba todo lleno. Y bueno, hay cosas que hoy han sido nuevas. Hoy, como se volvieron después de no sé cuántos años, las tropillas entabladas. Quiero hacer especial hincapié y agradecerle a los cuatro tropilleros que han traído las tropillas. Realmente que es un lindo colorido que se le da a este tipo de espectáculos. Y bueno, vos ves que hasta ahora están todo alrededor del campo de la Doma, todavía los kioscos, los pincheros, en buena hora que puedan vender y seguir dándole el colorido que las fiestas gauchas se merecen. Hoy hemos tenido una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque ha ido por el año 2000, más o menos, 99-2000, cuando había dos legisladores, que eran Juan José Zanín y Silvio Arroyo, dispusieron crear la ley de jineteada, que fue apoyada en la legislatura de la provincia de Córdoba. Hoy Córdoba tiene la ley de jineteada declarada como deporte y por ello a los jinetes deportistas. Hemos trabajado mucho en eso, con el correr del tiempo. Yo lo he hecho desde adentro de la Agencia Córdoba Cultura, cuando estuve en mi paso por esa repartición. Después me tocó, por esas circunstancias de la vida, irme a otro lado. Y lo ha seguido un amigo, que es el presidente de la Federación Gaucha, que hoy nos vino a visitar. Y decidimos darle la posibilidad a un chico de nuestro pueblo, que sea el representante de los jinetes en el departamento de San Justo. Y por eso el presidente de la Federación Gaucha trajo la resolución, y se le dio a Edelmar Favre el carnet para que sea él el delegado de todos los jinetes, ya que él los conoce, sabe lo que es la jineteada, y ver cómo podemos encaminar a todos los jinetes dentro de la jineteada para que sean verdaderos deportistas. Ya que al final del año, cuando se entregan los premios Córdoba Cuna de Campeones, también ellos tienen que estar en esa nómina de deporte, ¿no es cierto? Porque realmente la jineteada es un deporte. Bueno, otra de las cosas, y vuelvo a repetir, quiero agradecer a toda la gente que nos acompaña para que esta fiesta sea una realidad. Hay mucha gente que trabaja, que trabaja mucho, y bueno, eso es muy importante para poder llevarla adelante. Y el agradecimiento total a Dios que nos dio un día maravilloso, ¿no es cierto? Y que si vos no tenés un día de sol y de buen clima, no podés hacer eventos al aire libre. Así que, bueno, no me queda más que agradecer. Estoy muy contento, la fiesta ha salido muy linda, y nos estaremos viendo el año que viene, si Dios quiere. Dios mediante, ¿no? Bueno, sí, hermosísima la fiesta. Estuvo muy linda, muy entretenida. Toda la fiesta estuvo linda. Inclusive tuvieron que empezar más temprano con la jineteada, por el espectáculo que tenían. Sí, este año arrancamos a la mañana con un concurso de tropillas, a las diez y media de la mañana. Entonces, pudimos empezar para que la gente tuviera algo a la mañana. Entonces, bueno, decidimos este año arrancar con la jineteada a la mañana. Entonces, creo que eso nos ha dado el puntapié inicial. El año que viene ya también vamos a volver a empezar a la mañana para que la gente ya se vaya agendando el 25 de mayo, que nuestra fiesta está vigente desde las diez y media de la mañana. Muy bien, bueno, está bueno también para ir adelantando. Bueno, Rubén, felicitaciones a vos, hermosísima la fiesta. Un saludo para tu papá. Me imagino irás a bailar un poquito acá con el cuarteto, pero bueno, después contarle el quito. Y ahora nos vamos a juntar con todos los muchachos que han trabajado acá en el campo. Vamos a comer un asadito ahí, que bueno, es lo menos que podemos hacer para agradecer de que nos han ayudado y hemos podido realizar este evento todos juntos. Bueno, qué lindo, yo quiero destacar algo, porque en esta Argentina, que bueno, hoy nos tiene que encontrar más unidos que nunca, pero nos tiene que encontrar también muy unidos, recordando que hay gente que la pelea todos los días y que por ahí no llega el fin de mes. Exacto. Entonces, ustedes les han bajado algunos montos en distintos momentos de la fiesta, en otros, bueno, hicieron todo el esfuerzo que más pudieron, se hizo la fiesta, la gente también les puso el esfuerzo económico, no estamos en un momento fácil para la Argentina, quiere decir que la gente quiere la fiesta. Sí, sí, así es, la fiesta de la tradición, bueno, tiene muchas anécdotas, muchas historias, bueno, además de decirte lo que pasó anoche en el Fogón, el homenaje a Raúl Montachín y el cierre con Lucy Roja, bueno, no tienen palabras, solamente lo ha vivido el que ha estado en el salón de ADE, así que realmente no, o sea, es una fiesta que este año estoy muy conforme, o sea, muy agradecido de lo que nos tocó vivir. Muy bien, sí, estuvo realmente muy perombo linda. Bueno, a tanta gente que ha trabajado muchísimo, felicitaciones, bueno, y a vos que vayas ahora a festejar junto con tu gente. Gracias, gracias, gracias por estar presente.